Los problemas de audición no solo son una cuestión relacionada con el volumen de lo que escuchamos. La hipoacusia o disminución de la capacidad auditiva puede generar malentendidos con consecuencias graves en nuestra salud. Por ejemplo, podemos no ser capaces de ubicar correctamente un sonido que nos alerta de que algo está sucediendo. Los motivos que pueden dar lugar a una pérdida de audición son variados pero generalmente se diferencian las pérdidas derivadas de un traumatismo o una enfermedad, que son evitables, y las que dependen de problemas congénitos hereditarios o de la edad, que antes o después afectarán al paciente. El 5% de la población mundial y el 15% de los adultos padecen hipoacusia. Sin embargo, también los niños pueden sufrir problemas auditivos. Uno de cada mil nacidos presenta hipoacusia severa. Para detectarla y actuar a tiempo, HM Hospitales cuenta con un sistema de cribado auditivo neonatal universal por el que todos los recién nacidos con esta enfermedad deben ser identificados. La detección de la hipoacusia severa en la infancia es esencial de cara al pronóstico, ya que incluso las hipoacusias profundas pueden ser revertidas con un implante coclear a edad temprana. En cuanto a la pérdida de audición en adultos, para detectarla conviene prestar atención al día a día del paciente, ya que muchas veces son los familiares los que perciben que algo está pasando. Si su allegado contesta repetidamente con la pregunta qué a lo que le dicen, si responde a lo que no le han preguntado o si eleva por sistema el volumen de la televisión, es el momento de acudir al especialista.